Una vez me he dos a mi lado, los sentidos a la misma, los sentidos a mi hijo, y por la mañana, ella me anunció, que esta fue la cárcel, y no tanto río. ¡Oh! No tengo otra carrera, ya me hipotiza, digo, ya que me digan perdido, voy a encontrarme. Empezamos en el sal, empezamos en el sal, casi siempre en ese mismo salto dos días, ya me aliviar lo mismo, ya me adentro en el barco de toda mi día. Una vez me hemos sentado, los niños abrigados y los ojos de frío Y por la mañana, ella me ha dicho, que esta vuelta me ha venido Y por la mitad frío